¿No traes minis? Nada, ni materiales Si caen otro rato, su crush les hará de casa Eso sí, eh ¿Quién me disparó? ¿What? ¿Están peleando aquí enfrente? Sí, what? Acá, acá voy a bajarse toda la vida No, pero tengo un rocket Deja que entre, deja que entre ¿Qué? No dejaron... Sale Ah, nada, boba Cuidado de ir a gente de atrás porque... Cayó gente donde... Nos cae tropez ¿Qué? ¿Hablas? Eh... Hay gente acá, hay gente acá Joder, 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 joder Te costó un... Es esta lazer, espera Ahí tienes Ahí voy, ahí voy Ok, uno no te va a molestar, tengo tres, te vamos Hay otro lejos Sí, sí, sí Ah, sí, que estoy ayudando Hay muchos de aquí Güey, no sé de eso Todavía que hay mucha gente Sonido Un 67 Este güey Soca conmigo, choca conmigo No te lo acerrar Ya fue No, 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 me estoy escuchando Quint Aquí hay minis, aquí hay minis para ti Muy fresco mi pana La verdad ¿Tienes balas de fusil? Una bala, bro ¡Suscríbete! ¡Panda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Panda es el que dijo una bala! Ok, de esto es ahí. ¿Cállate? ¡Cállate! 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 Nice Ok, todo sudo, no sé que soy yo Espérate, espérate Hombre, por fin tengo balas, no tengo ni balas otra vez Daniel Evaristo, Juan Martelo, Chianito Gracias chicos por el follow Son grandes Acá hay gente Ni de coña se la pego ¡Ay, se la pegué! No sé, pues ya se la pegué Ya se la pegué, no sé qué decirte Se pegó el coronavirus Está una de vida, está una de vida Sí, que han tres escudos significa ¿Cuánto era de vida? Máximo 70 Pues claro que no estamos en zona, bro Es que vamos a hacer rush Ahí va el dúo también No, no van a pelear No, no van a pelear, creo que no No, no van a pelear, bro No van a pelear, no van a pelear No van a pelear No van a pelear Ok, WTF ¿Atrás? Si Va a querer coger la tarjeta del compa Pues que la agarre ¿Qué hacemos? Esperamos en la zona Espérame Igual se va a morir porque su compa no tenía nada elegido ¿Dónde está? Ya nos dieron un top, si verdad Quizás parcero Ahí está el top No, se murió por zona Me dio una kill Ah, si es cierto Muy fresco el pana, la verdad What? Pero ya no importa tanto la zona Hola Fernando García, ¿cómo estás? Bienvenido, bro Daniel Evaristo, gracias por seguirme, bro Ocho, me salen Yo tengo seis ¿Cuántos días? ¿Cuándo? ¿Seis? Ah, yo pensé que tenías nueve Ok, pues Ahí la andy gente, la andy gente La peleé mi Kodic Cuidado los arbustos Kodic, voy a dar los arbustos acá Esos son los buenos Esos son los buenos, los arbustos No te creas, no tengo un ping para jugar rusher, pero Pues ya estás jugando rusher, entonces yo también juego rusher Hay quien leo el like al directo Se lo rifó Chicos, déjense una reacción al directo Ah, se detuvo por la piedra 27, el de al fondo del pana Me enfresco mi pana ¡No le di! What? Lo dejaste blanco, ah Esos tipos no se cubren What the fuck? Ah, quieren subir puntos de arena ¿Para qué? ¿Para qué quieren? Ah, ¿no se la di? ¿En serio? Eso no está nada fresco, chat Ahí llegamos, zona ¡Hombre! ¡Uy! ¡Eh! ¿Quieres plantar aquí ya? Ni modo, sí O aquí en la pedrita, en la pedrita Donde quieras Donde quieras Te amortes por los panas No, 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 no estamos, no estamos ahí ¿No llegaron? No, se fueron ¿Quién me disparó? Hombre, toda la falta acá Acá, acá Hola, hola, hola No sé dónde quieres plantar porque Somos como que semi rodeados You decide, mi pana Estoy parando al aire Ay, güey, me culié Sniper, sniper Igual se suma ahí ¿No? No veo nada por allá Uy, gracias Juan Castillo por haberme seguido Gracias Juan Ah, se levantó tarde Hay gente enfrente Vamos Hay que esperarlo, hay que esperarlo Code, Code, Code Hay que esperarlo porque están dentro de la zona De fuego, para de la zona De fuego, para de la zona No, es cierto que se cubrió ahí No, es cierto que se cubrió ahí No con las mías, eh Tiene mi pana ¿Qué? Oh, la madre mía ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué clínico ¿Qué? 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 Hay más gente, entro directo a su caja, entro directo a su caja Ay wey, atrás de mi, atrás de mi hay un wey Espérame me estoy curando, no te pelees solo, no te pelees solo, no te pelees solo Si te esperas podemos jugar más chido, si te esperas podemos jugar más chido ¿Dónde está el men? Está por aquí ¿Está en el cuadro de aquí a la izquierda? No, están arriba, están arriba, cuídatele ¿Dejaste la minigun mítica? ¿La llevo? ¿Quieres que la lleve? Pues si, la minigun ha estado jugando súper chido Toma, toma, toma Ah no, no, no me gusta Bueno, nomás porque no traigo, es que traigo una R Ok A la hija ¿Y el que te disparó, el que te disparó? Falta uno, ¿no? Si, falta uno 13 kills, en verdad no, let's go Ya no es el franco, ¿por qué? No le pegué a ninguno, no le pegué a ninguno Hombre, con esta arma soy un hacker, bro Te la estás rifando, eh, muy bien Cuidado que hay más gente Creo, están como ¿Están peleando? Ellos son los que quedan Sí, ya los vi Ah, estos están solitos Voy a hacer trampolín, ven, ven, ven No, 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 no No, 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 no le pegué a ninguno Como me dieron muchos WTF En medio Una Solo rituoso V ¿Quién V User norma Kodek, Kodek, estoy abriendo por acá Igual estamos casi en zona, eh Conecta Mi internet está fallando justo en este momento 80 de ping Chale, bro Baja, baja, tengo un botón Chale Baja, baja, Kodek Cuídate, te llegan por atrás ¿Quién lo mató? Ah, le pegamos al muy tiempo, qué bueno Pero lo mataste tú, buena, buena Hola, la skin de todo es el de Mogorgon Sí, está chida, ¿no? Hola, hola, chicos, ¿me vieron compartiendo en directo? Quedan Tres, ¿no? Tres, quedan cinco, panda Uy, me quedé parado, cubre, ve por aquí Qué feo asalto, esto me gusta Son aquí, pana Son aquí, pana Nos llegan, nos llegan, nos llegan Por atrás, por atrás, por atrás No tengo más Pana, 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 pana No tengo más, no tengo más, no tengo más Puta madre Digo, rayos, rayos Qué mala suerte Ahí te la vas a rifar Ahí te la vas a rifar Ala, ala, ala Tres, dos, uno Brinco, brinco, brinco Y edito, brinco y edito Brinco y edito Tírate del botequín Y cubre la pared Espérate, no haces eso Ya llegan acá Ya llegan allá acá Espérate, espérate, espérate Cubre, cubre, cubre Cuál tranqui Ve mi vida Ya, ya podemos jugar más feo Tres mats Sigo sin mats Eh, 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 eh Te doy, te doy, te doy Espérate, espérate Nada más, quiero que te cura para que no te dé No te pierdas No te pierdas No te pierdas Vamos para acá Coge la pierna, coge la pierna Bueno, ya Ahí, ahí, ahí Vamos a terapia, aquí, vamos a terapia What the fuck No te pierdas No te pierdas, no te pierdas Uy, Ángel de la Muerte Bro, on top, bro Se mató con el rocket Se mató con el ¿Cuántas kills hicimos en arena? What the fuck Liga de campeones, chicos Ángel de la Muerte Bro, muchas gracias por las estrellitas, bro ¿Cuántas kills fueron en arena? Me salen 10 Buena, eh Buena para Liga de Campeones 101 viewers ¿Really? Chicos, dejen el follow ¡Qué buena! ¿Costa este? En ping alto Con un poco de lag Sin mats Es simplemente No, no, no No. 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 No.